Me llega todavía el olor, la agitación de nuestro mar. Ay, qué rico, ¿no? Cómo extraño ese calor. Ay, me dejaba morir poquito a poquito. Mientras mi cuerpo se derretía al sol y su mano me tocaba suavemente, dejándome sentir cómo se resbalaban por mi espalda las gotas aceitosas de coco. En medio de este infernal calor, creábamos nuestros propios colores, mucho más cálidos y brillantes que los que ya habíamos visto o sentido en alguna ocasión. Y en varias veces, estuve a punto de decirle cuánto deseaba su boca. Ay, sentía que me quemaba, pero no le decía nada. Es que nos estábamos sofocando en la arena, al calor de nuestros soles que nos mojaban. Mi deseo era el suyo, no era nada nuevo, no era solo nuestro. Lo expresamos en palabras, al dejarnos llevar uno de la mano del otro. Ay, mis brillos nos quemaban. Nos llevaban hasta lo más hondo. Eran días imaginarios, pero más calientes, más deseados y perfumados. Estaban bañados de bronceador. Es aquí la verdadera historia. ¿Vamos? ¡Vamos! Voy a la playa, qué calor Voy buscando un sitio al sol Una palmera por aquí Una palmera por allá Me rumbo tranquilita Y tu mano, que mano sobre mí Me entiende y tú que sí Ponme un poquito de crema De dulce a todo lo que no Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme tu mano en mi cuerpo Con los reatos Que me quema el sol Dame un poquito por aquí No subas tanto por allá Ahora en las piernas nada más Me quemas mucho más que el sol Y mi espalda se acabó Deja el bikini por favor Y ponme el bronceador Ponme un poquito de crema De dulce a todo lo que no Que me quema Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme un poquito por aquí Ponme tu mano en mi cuerpo Con los reatos Que me quema el sol Dame el aceite de coco De tu corazón Ponme el aceite de coco Ponme el aceite de coco De dulce a todo lo que no Que me quema el sol Dame el aceite de coco De dulce a todo lo que no Que me quema el aceite de coco De tu corazón